Llevo, gestiono un rockódromo aquí en Sevilla, Rock and World, y aparte, bueno, pues soy técnico de escalada y me dedico a entrenamiento. Llevo al grupete de chavales del Rocco y al equipo de tecnificación de Andalucía, de la Federación Andaluza. Siempre me han gustado los deportes de la naturaleza. Empecé a escalar, empecé tarde, entre comillas, con 29 años, y profesionalmente empecé con 30 y pico, más o menos. Hace como 10 años que empecé a trabajar en empresas de turismo activo y demás, y ya me enganché y aquí estoy. Bueno, la lesión fue un poco entrenando, haciendo escalada. Estamos haciendo bloques, haces un gesto y notas un pinchazo. Y ya cuando tengo la posibilidad, pues llamo aquí a Metropol, pido cita con Javi, con Javi Borreste. ¿Por qué? Bueno, pues porque hace muchos años hacía triatlón y Javi era el que venía de allí a darnos las sesiones a los triatletas en el club que estábamos. Y siempre me ha inspirado confianza y siempre las lesiones que he tenido siempre me ha ayudado. Normalmente para esta lesión y otras que he traído, otras molestias y demás, siempre hemos trabajado con el EPI, que es una electroestimulación, movilidad. Y en este caso en concreto en el hombro también está tratando con calor y ultrasonido y demás. Bastantes técnicas. Hoy esta es la tercera sesión creo que es y cada vez quedan menos, o sea que muy bien. Sí, sí, sí. De hecho se lo comentaba a Javi que bueno, en los últimos, ahora en estos días he estado escalando más días continuos y me he notado bastante bien. A una intensidad moderada porque esto hay que hacerlo poco a poco y la verdad que bastante bien. Y él mismo pues ha visto que la mejoría es palpable. Bueno, era la primera vez en mi vida que jugaba con algo de realidad virtual y la verdad es que fue curioso. Bueno, la coordinación de estar viendo algo y tener unas extremidades que no utilizas pero que las tienes que usar. La verdad que fue una experiencia curiosa y además era un juego de escalada. O sea que la verdad que fue interesante. Sí, sí. De hecho, a ver, me gusta el Metropol, me gusta Javi Urratti como trabaja porque creo que en Andalucía y en Sevilla necesitamos a alguien que controle de escalada, específico de escalada. Y creo que Javi es una de esas personas que se está especializando en ello.